Bienvenidos. Bienvenidos, hoy vamos a iniciar un recorrido, estamos haciendo un remasterizado en algunos videos, bueno no, alguno de dos, este es el segundo, y estamos aquí en la reserva arqueológica llamada Ramsul. Bienvenidos, entonces acompáñenme, vamos a iniciar este video como con la experiencia culinaria, pero pues tenemos hambre y vamos a comer antes de realizar el recorrido en la catarata. Entonces acompáñenme, vamos ya, lo mejor está por recorrer, Ramsul, vamos ya. Algo, un punto para la gente que va a ver el video y también para la gente de Ramsul es que no es que no se ha recorrido, pero algo no tan positivo es que ahorita no había guía, entonces no nos dejan bajar sin guía. Por un lado es bueno y por otro es malo porque pues el sendero si está bien bien marcado y entonces tenemos que esperar, entonces para esperar vamos a comer, que tampoco es malo. Pero solo para que tomen nota que tienen que venir y preguntar si hay guía, porque es que realmente el recorrido dura bastante. Entonces imagínense, ustedes vienen en un momento en el cual todos los guías ya están haciendo el recorrido, pues eso les atrasa en su horario. Entonces es un punto a tomar en cuenta, no solo para la gente que lo visite, sino que yo creo que es más para la gente que administra el sitio. Y la ventaja que no me paguen por hacer estos videos es que yo puedo decir lo que yo quiera, como yo quiera, y mi opinión, porque si me pagaran, creo que mi opinión estaría como comprada. Pero ¿por qué no? Entonces ustedes tienen la libertad de decir, venir, hacer y todo. Como les había dicho, hoy vamos a comenzar esta aventura en Ramsul con una experiencia mitad culinaria, porque eso les va a mostrar. Van a retomar energías, así que vean, nos pedimos una pasta, hay un pollo como campestre, pero realmente es pollo frito. Para que lo vean, que pues aquí también en el restaurante pueden pedir comida, comer comida, sí, eso. Bueno, después de haber comido, vamos a iniciar con el sendero. Realmente nosotros venimos dos, porque yo vengo con mi papá, pero hay muy pocos guías, o hoy hay muchos recorridos, no sé cuál de los dos. Pues vamos con un grupo extenso, somos como 10 personas. Vamos a ver qué tal nos va. Yo no voy a dejar de grabarles, eso es lo importante. Algo que decirles, Ramsul, además de ser una reserva ecológica, también es un restaurante y un hotel. Hay unas cabañas para quedarse aquí. Realmente nunca me he esperado aquí. Sería interesante, es en medio del bosque nuboso. Bueno, se supone que aquí también se podrían ver el quetzal. He oído, o sea, los guías dicen, pero pues ni modo, si yo fuera guía y quiero vender el lugar, también digo que hasta Jaguáres hay. Vamos recorriendo un bosque de bambú. Realmente este bosque de bambú no es típico de la zona del bosque nuboso, pero es un bosque que han sembrado aquí en la reserva de Ramsul. Realmente es muy, muy interesante. Incluso hay una tienda que vende manualidades de bambú que está afuera. Realmente el sitio es muy famoso por esto del bosque de bambú. Y este bambú realmente, este es el grueso. O sea, ya no llega a ser más grueso. Hay distintas clases de bambú, no me las sé. A veces quisiera haceros hablar un poquito más de biología, que sería muy interesante, muy enriquecedor para los videos. Pero este bosque de bambú está muy bonito y luego salimos de este bosque de bambú y ya nos internamos nuevamente en el bosque nuboso. Ahora continuamos recorriendo el bosque nuboso. Realmente este bosque nuboso es muy similar. Podría decir que es el mismo que se encuentra en el biotopo del Quetzal. Aquí en Bramsul también está la opción de recorrer dos senderos. Nosotros ahorita tomamos el sendero largo. La ventaja del sendero largo es que podemos ver esta pequeña caída de agua. Bueno, no pequeña, tiene unos 10 metros, calculo yo. Cualquier espacio de peso frío, cualquier frío, cualquier escalofrío, se va calentando con este ritmo que te muevas a los huesos. Sí, 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 sí. ¡Uh, uh, yeah! O sea, venimos platicando ahorita con mi padre que realmente la guía es solo que te va guiando en el sendero. No es una guía didáctica donde te van explicando algo o estás aprendiendo algo. Y aquí recalco, si este lugar tiene guías, pensaría yo pues que puedan explicar algo. Pues este es un bosque nuboso, estos helechos crecen aquí. O sea, algo como llevarse información y educar a las personas que vengan. Creo que son de las cositas que nos hacen falta en Guatemala en todo el tema del turismo. Y yo creo que tengo suficiente derecho de decirlo. Primero por ser de Guatemala, segundo porque conozco otros países donde he tenido guías y pues me han explicado información interesante de los lugares. Y no solamente caminar. O sea, caminar es bueno, es un buen ejercicio. Pero pues quisiera salir del lugar con mucha nueva información. Algo que les quiero contar, pues para la gente que le gusta la biología, aquí he visto los helechos más grandes que he visto en mi vida. Son enormes, no sé si habrán unos más grandes. Y hemos llegado ya hasta el mirador que no hombre, es SAC, ¿qué? Venado blanco significa. Pues ahora les voy a dar unos datos interesantes de la catarata. Tiene 62 metros de altura. Igual vamos a tratar de medir. Ya como vamos a bajar, porque llegar hasta el mirador y quedarse en el mirador y no bajar al nivel de la catarata es tener como la mitad del postre. Tenemos que tener el postre entero, así que vamos a bajar, vamos a ver la catarata nuevamente porque siempre es impresionante verla. Y si nunca han venido, pues los invito a que vengan aquí a Ramsu. Ahora ya vamos bajando hacia la catarata que se llama Rubel Chaim. Cuando estemos en la catarata les voy a decir cuál es el significado de eso en español. Pero mientras les doy unos consejos, pues tienen que traer un calzado adecuado porque es bastante húmedo, hay bastante lodo y pues unas cuantas piedras. Así que un calzado como para trekking. Pues unos tenis bien, bien dudaderos que agarren bien, creo que también les sirven. Realmente el recorrido largo pues dura alrededor de hora y media llevada a la cascada. Aproximadamente tres horas en hacer el recorrido largo, llegar a la catarata en su punto más bajo y nuevamente regresar al centro. Cuando lleguen a la catarata se los aseguro, va a valer la pena cada paso que han dado. Hemos llegado ya a la catarata y pues realmente después de haber caminado ahí la hora y media para llegar aquí, vale totalmente la pena. Les iba a decir porque la catarata tiene el nombre de Rubel Chahín, que eso está en Kekchi. Y en español eso significa bajo las estrellas. La gente también les había dicho que la catarata viene a 62 metros de alto. Nunca me he metido a bañar porque hay una pequeña cosa. Esto es la quinta vez que visito Ramzul de la catarata. Y es la quinta vez en la cual no me voy a meter. Se da una sexta vez, se da la sexta la vencida. No lo sé, lo avivaremos en algún momento y pues si me meto, pues no haría un video nuevamente, sino que lo publicaría en mis redes sociales. Así que me pueden seguir en mi Instagram, en mi Twitter, en mi Facebook, que están en la descripción. Igual se los dejo aquí, por aquí, por algún lado. No, 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 no tenga vergüenza, no te reprimas. Aquí es para mostrarles cómo crecen los helechos. Porque realmente estos helechos enormes que estamos viendo aquí, pues vienen estos, van haciendo poco a poco. O sea, se van desenrollando, o sea, pues vienen como en una rosquita. Y está muy, muy interesante. El aire que se respira aquí, bueno, no que se respira, sino que el aire que se siente aquí está como el de la Rosa de Guadalupe. Entonces, vamos a dejar un poquito aquí, vamos a poner un poquito a la Rosa de Guadalupe. ¿No vas al cabello? Vamos a ver. ¡Hasta! Aquí, bajo las estrellas. Es muy, muy bonito. O sea, es de los sitios más bonitos que conozco aquí en Guatemala. Así que, si no conocen, los invito a que vengan. Pueden ver este video primero para ver qué es lo que van a encontrarse aquí. La entrada me costó 65 guetzales. Solo el recorrido y además pues almorzamos. Entonces me salió un poquito más. Pero, realmente la comida estaba muy buena también. Los invito a que vengan. Vamos a ir conduciendo a Guatemala. Esto está en Púrula, a solamente 5 kilómetros del biotopo del gestal. Esto está en el kilómetro 167 desde la ciudad capital. Así que, suscríbanse, denle like, compartan este video con todas las personas. Lo mejor está por llegar. Lo mejor es todo en Rampo. ¡Vamos allá! Sí, 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 vamos abontonándonos. Ya no quedan rincones para mover la cadera. ¡Vamos allá!